Vamos a activar. Ok, ahora sí. Buenas noches, gracias por la puntualidad. Seguimos con la parte de referencias en Excel. Ayer estábamos viendo lo que era una referencia absoluta, una referencia relativa. Habíamos visto específicamente que empezamos con un símbolo igual, unos paréntesis, hacíamos clic en una celda, la operación suma, resta, multiplicación y división, y después hacíamos clic en otra celda. Como recordatorio, habíamos visto de que trabajábamos con el símbolo de dólar para una fila, símbolo de dólar para la columna. Acá estoy colocando un número por colocarlo. Ok. Y aquí teníamos una celda fija que iba a ser referencia, por decir algo, a una secuada. Y lo más fácil era la referencia relativa de que no llevaba los símbolos de dólar. En eso nos habíamos quedado. Creo que el ejercicio que seguía era este. El de referencia seis, sí, el de referencia siete, perdón, era el que nos toca empezar el día de hoy. Haciendo la aclaración de que todavía nos falta el ejercicio número tres, número dos, el referencia tres. Es una tabla de multiplicar. Que ya la vamos a empezar a hacer y vuelvo y repito. Si tiene alguna duda, alguna pregunta, por favor, hágala. Si voy muy rápido, también haré el carro. Si bien es cierto de que para mí es fácil porque sé dónde hacer clic, porque ya me conozco de memoria las celdas. Mentira, todos los ejercicios son completamente diferentes y me adapta el ejercicio, pero la diferencia está en que sí conozco un poco mi teclado. Esa es la diferencia entre usted y yo, que yo conozco un poco el teclado de mi computadora y por eso, en teoría, sé dónde está el símbolo igual. Acá nosotros también, también tenemos que aprendernos el teclado y específicamente el abrir y cerrar paréntesis y las cuatro operaciones, donde está la suma, la resta, la multiplicación y la división. Dudas, preguntas, inquietudes acerca de lo que vimos ayer. Eso fue el preámbulo. No sé si hay alguna duda, alguna pregunta, alguna inquietud. No hay duda. Ok. Si no hay duda, empezamos. Acá me están pidiendo que saque un descuento del importe uno, que sería esto. Para sacar ese descuento, acá me dicen qué porcentaje va a ser. Entonces sería multiplicar este valor por esto. Eso es lo que me están pidiendo para el total de descuento. ¿Cómo empiezo? Señorita Jennifer, me ayuda. ¿Cómo empiezo? Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, don Mervin. ¿Cómo empezamos? ¿Quién me ayuda? Acuérdense. Siempre con el símbolo igual. ¿Ok? El símbolo igual y un paréntesis. Ah, antes que se me olvide. Antes que se me olvide. Este 5%, cuando ustedes trabajen con porcentaje, hablo del porcentaje normal, ustedes lo pueden trabajar de varias maneras. Pueden trabajar así. Eso es un 50%. Vamos a seguir con el 5. Este es un 5%. Esto es otro 5%. y el más fácil es este. Perdón. El más fácil es este. ¿De qué manera lo va a trabajar usted? Usted lo decía. Regularmente, regularmente los porcentajes se trabajan así. El número y el símbolo de porcentaje. ¿Es más fácil? Sí, es más fácil. Mire, pero es que yo lo quiero trabajar de esta manera. Trabájelo. Divida el número entre el 100% y le va a dar el porcentaje que usted está buscando. Mire, pero fíjese que a mí me confunde y yo prefiero trabajarlo con el 0. y el decimal. También, no hay problema. Hay tres maneras de hacerlo. Usted es quien decide cuál va a usar. No soy yo. ¿Ok? Regularmente yo me trabajo más por esto. Yo, no personal. Pero si usted quiere trabajar con cualquiera de los tres, no hay problema. Una vez hecha la aclaración sobre la manera de calcular el porcentaje, entonces me ubico acá de nuevo y empiezo con el símbolo igual, el paréntesis, multiplico acá, hago clic y me están diciendo que es un porcentaje por esto. Y cierro paréntesis. Como yo voy a tratar de copiar esa función, esa fórmula, al llevarla hacia abajo, me va a dar un error, me va a dar cero. Por eso es de que le voy a colocar el símbolo de dólar al G8. ¿Por qué? Miren. Ya está el 32. ¿Por qué? Porque ahora cuando lo mande a copiar. Ahí está. Si no le hubiera colocado el símbolo de dólar a la G y al 8, hubiera pasado de G8 a G9 a G10, a G11, a G12 y me hubiera dado un cero en todo eso. Por eso es que le coloco el símbolo de dólar. ¿Vamos bien? ¿Quedó claro? ¿Quedó claro? Si abre el micrófono, señorita Jennifer. Si abre el micrófono, señorita Jennifer, como que iba a decir algo. No, pero yo me perdí ahí, que le vamos a descontar a esa cantidad. No, solo hay que calcular el descuento. No le entendí, señorita Jennifer. Ella dice que le puso los signos, pero igual le quedó a cero. Ok. Vaya, acá en total de descuento. Total de descuento 2, solo es el descuento. Solo es calcular este porcentaje. ¿Qué voy a hacer? Voy a elegir este valor. Le voy a multiplicar este descuento. Entonces, acá, ¿cómo se hace eso? ¿Cómo es que empiezo yo a trabajar aquí? Les había dicho, perdón, les había dicho que siempre vamos a empezar con un símbolo igual y el paréntesis. Una vez que empiezo con el símbolo igual y el paréntesis, hago clic en la celda, que sería esta. El símbolo de multiplicación, el símbolo de multiplicación, que es el por, y ahora, donde está la celda, la cual me da el porcentaje de descuento, que es G5. Perdón, G8. Y cierro el paréntesis. Entonces, como este, voy a presionar Enter, como este va a ser por este, el siguiente, 987, por este, entonces yo lo mando a copiar. Pero, cuando lo mandé a copiar, me da cero. ¿Por qué me da cero? ¿Por qué acá me dice que es el C9 por G9? ¿Qué hay en G9? Nada. ¿Algo por nada? Nada. Esa es la ley de la multiplicación. Entonces, acá, yo debo de dejar fijo este número, el G8. Para dejarlo fijo, antes de la G, le coloco el símbolo de dólar. Ahora, después de la G, le coloco el símbolo de dólar y presiono Enter. Ahora, lo mando a copiar. Y al copiarlo, ahí está. Ahí sería. Pero serían los descuentos. ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta, muchachos? ¿Alguna duda? ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? ¿No hay dudas? ¿No hay preguntas? No. Señorita Arely, señorita Jennifer, señorita Yancy, señorita Imelda. Todo bien, mi genciado, hasta ahorita. Ok. Pasamos a la referencia 8, entonces. Me están pidiendo que acá en la línea 1, yo le calcule el 5% de este valor. Que para febrero, calcule el 5% de este valor. Para marzo, que calcule este porcentaje de este valor. Así, para estas líneas, le voy a ir calculando un valor. Y a esto, lo voy a calcular de este. Traten de hacerlo ustedes, por favor, muchachos. Les voy a dar 10 minutos para que lo hagan. Cualquier duda, cualquier pregunta, con confianza, me la hacen y la vemos. ¿Puede repetirlo, por favor? Bueno, señor Isaac. Acá hay un 5%, ¿sí? Y en enero, en enero, para la línea 1, yo necesito calcularle el 5%. Igual para acá, para febrero, para marzo, para abril, para mayo y para julio. Todo lo que es la línea 1, le voy a calcular a todo esto el 5%. Pero, para la línea 2, a todo esto, yo le voy a calcular el 10%. Después sigue el 5, después sigue el 8, el 1 y el 5. O sea que dependiendo de la línea, así va a ser el porcentaje que yo le voy a calcular a eso. El compañero Giovanni dice que tiene problemas con la conexión. Bueno, esperemos que lo logre solucionar y si no, pues ahí queda registrada la, queda grabada la clase y que la vea mañana. Ok. Ok. Ok, señorita Imelda. No hay problema. Entonces, acá, ¿cómo lo hacemos? Sí, es que está lloviendo en Ciudad Barrio. Vale, gracias a Dios que ya está lloviendo. Acá tenemos un tremendo calor. Pero no se preocupe, si se le va la señal, no hay problema, señorita Imelda. Ok, entonces, acá, ¿cómo vamos a trabajar? ¿Cómo vamos a trabajar acá? ¿Qué dicen cuando lo hayan terminado, por favor? Ahí tienen la teoría, ahí tienen la teoría para que se guíen por eso. Gracias. 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 Determiné. Ok. Vamos a esperar a que otra persona lo termine. Gracias. 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 La fila. La que solo se le pone al signo de dólar. Que va antes de la letra. Eh. Sí. Pero. Si lo coloca antes de la letra. Significa que la columna. La va a dejar fija. Y la fila. Va a ir cambiando. Ajá. Y cuando usted se le coloca después de la. Después de la columna. Después de la letra. Le está diciendo. Que lo que va a cambiar. Va a ser la columna. Y la fila. Va a quedar fija. Ah. Ajá. O sea. Queda la fila fina. Y la columna va a cambiar. Sí. Cuando usted coloca el dólar. Después del número. Antes del número. Perdón. Le está diciendo. De que la fila se mantiene. La columna la cambia. Ajá. Cuando usted. Coloca el dólar. Antes de la letra. Le está diciendo. Que la columna. Se mantiene. Pero la fila. Cambia. En este caso. Hay que ponerla antes. Va. No sé. Hay varias maneras de hacerlo. No sé cómo usted lo hizo. Eso lo dije antes. Y ahí se lo arrastra. Para todos los demás. Y ya. Y le funcionó. Sí. Bueno. Entonces. Si le funciona. Está bueno. Me avisan cuando lo hayan terminado. Aparte de Don Melvin. Alguien más. Aparte de Don Melvin. Ya lo terminó. Ok. Lo voy a hacer yo entonces. Lo que le decía a Don Melvin. Hay varias maneras de hacerlo. Vamos a ver una. Una. La primera es. Usted. Abre paréntesis. Igual paréntesis. Este. Por esto. Ahora. Este. Yo lo puedo dejar fijo. Ya termine, licenciado. Gracias, señorita. Mire. Lo voy a dejar fijo. Y ahora. Lo voy a llevar para acá. Me voy a acercar. Para que vea. Mire. Cuando me acerco mucho. Como que se pierde. Ahora está. Licenciado. Buenas noches. Me había salido. Porque se había ido. La energía. En Ciudad Barrio. No, no hay problema. Señorita Maritza. No hay problema. Pero ya voy. Ya voy por ahí. Ya hice la 1 y la 2. Ok. No hay problema. No hay problema. Bueno. Vean acá. Acá yo dejé fija. La C10. Pero. La F7. Donde está. El valor. No lo dejé fijo. Que aquí está el valor. Ok. Entonces. Cuando lo mando a copiar. Se queda fija. La C10. Y la G7. Continúa. Comiéndose. Continúa cambiando. Ahora ya voy por la H. Ahora voy por la I. Entonces. Esa es una manera. Vamos de nuevo. Igual paréntesis. Esta que es la línea 2. Por. Este valor. Y antes de. Presionar Enter. Volvemos a dejar fija. Y acá cerramos paréntesis. Y lo vuelvo a cambiar. Lo vuelvo a copiar. Y ahí está. Entonces. Esa manera. Sería. De dejar fija. Esta columna. Para que todo esto. Se me mueva. Y que me dé esto. No sé. Si lo hicieron así. Yo sí. Sí. Ok. Así me estoy. Vaya. Lo termino. O lo dejo hasta aquí. Ahí. Lo dejo hasta aquí. Vaya. Vamos a ver. Una segunda manera de hacerlo. Porque hay otra manera. Como les repito. Esto. Pueden haber varias. Yo solo les voy a mostrar. Dos. La segunda. Si se dan cuenta. Esto. Va a cambiar. Y esto. Va a cambiar. Acá se mantiene. En la N. Y acá. Se va a mantener. En la 7. Que quiero decir. N10. N11. N12. N13. 14. Y 15. U. R. S. T. U. Y esta. Llega hasta ahí. Entonces. Si ustedes se dan cuenta. Yo puedo. Tratar de usar esto. Acá. Le digo. Con este. Le estoy diciendo. Que se va a mantener. Fija. La letra. Y este número. Va a cambiar. Con este. Con este. Le digo. Que va a cambiar la letra. Pero. El número. Se va a mantener. O sea. Que esta es la referencia mixta. Es. Con la que yo también. Me puedo. Apoyar acá. Como así. Aquí. Eh. Le digo. Dólar. Por. Este. Pero acá. Le digo. Dólar. Solamente. Al 7. Y lo cierro. Mire. Acá está. Copiémoslo. Hacia abajo. Ahí está. Si se da cuenta. Los valores. Son casi los mismos. Cien. Doscientos. Cien. Doscientos. Cien. Doscientos. Y acá queda. El 8.95. Que estaba hasta el fin. La segunda manera. Es lo que se conoce como. Referencia. Relativa. Más difícil. Si usted no sabe. Qué letra va a cambiar. Sí. Déjela. Fija. Por eso es lo difícil. Porque hay que saber. Cuál letra es la que va a cambiar. O. Qué fila es la que se va a mantener. Fija. Perdón. Cuál. Este. Dónde van a ir los signos. Antes de N. Sí. Y. Y después de. Y en la Q. Antes del. Del número. Tal cual se lo estoy mostrando ahorita en la pantalla. Antes del número. Cuál claro. O lo dejé más confundido. No. Esta. Esta opción es más práctica. Ya. Sí. Y me repito. Hay que estar seguro. De que dominamos. La referencia. Absoluta. luta para ya ponerse a jugar a que cambie la fila o que cambie la columna. ¿Alguna duda, alguna pregunta? A la orden, Domelio. ¿Alguna duda, alguna pregunta, muchachos? Sin miedo, sin miedo. Yo sé que esto al inicio cuesta. Yo sé que esto al inicio cuesta, pero es parte del aprendizaje. Si usted no lo practica, no lo va a llegar a dominar. No hay dudas, no hay preguntas, no hay inquietudes. Hola, licenciado, lo podría volver a explicar, por favor. Se lo va a enseñar por rato. Ok. Vaya. Hay dos maneras de hacerlo. El primero es El primero es dejando fija la columna, perdón, la celda C5, y yo lo mando a copiar por toda la fila. Esa es la primera. Entonces, debería de estar dejando fija esta y todo esto dejarlo que corra para que me vaya sacando los porcentajes. ¿Cómo así? Bueno, perdón. Acá escribo igual paréntesis. La línea 4 está acá por los dos mil de enero. Dámole aquí el 7 que me sale más fácil escribirlo. Ahora, si yo voy a dejar fija esta, le voy a colocar el símbolo de dólar. Y le estoy diciendo de que el contenido de la celda C13 Y la mando a copiar. Al mandarlo a copiar Permítame, lo voy a alejar un poco más porque cuando está cerca se vuelve loco esto. Ahí está. Al mandarlo a copiar Él me copia. Esta por la C7. Esta, el C13 por la G7. Y así sucesivamente. Va cambiando. Se mantiene fija esta, pero lo que va cambiando es esta. Esa es una manera. La otra es aquí. Si se da cuenta, lo que se mantiene fijo es la letra, no el número. Acá el 10, el 11, el 12, el 13, el 14 y el 15. Pero todos están en la N. N10, N11, 12, 13 y 14. Todo esto es la columna N. Al cual lo dice acá. Y este es QRS. Hasta llegar a la V. Sí, hasta llegar a la V. Pero todos están en la C7. Entonces, si yo ya domino la referencia relativa o la referencia absoluta, acá puedo usar una mixta. ¿Por qué? Vamos a borrar todo esto. ¿Por qué? Porque en la mixta yo le puedo decir, mire, me va a dejar fija la N. Por eso le coloco solo el símbolo de dólar a la N. Y no se lo coloco al 10. Me lo multiplica por Q7. Pero le estoy diciendo que me coloque fijo el 7. ¿Qué quiere decir esto? De que como todo esto está en la columna, en la fila 7, va a ir pasando de la Q a la R hasta llegar a la V. Y esto, como está en la N, va a pasar de la N10 a la N11. Por eso es esta fórmula ahorita. Al presionar Enter, ahí está. Y si yo me lo llevo para acá, ahí está. Y si lo bajo, me da los mismos resultados. ¿Quedó claro? ¿Quedó claro? ¿O la confundí más? Más o menos. Más o menos. Ok. Como yo sé que cuesta más la referencia relativa, por eso es de que casi siempre trabajamos la referencia absoluta. Si usted no domina esto, siga trabajando con esto. No hay problema. En la medida en la que vaya entendiendo qué es lo que va a ir cambiando, si la columna o la fila, entonces usted lo va a ir dominando. Por eso es que casi siempre todo lo dejamos fijo. ¿Ya? Con el dólar. Este le va a quedar de tarea. ¿Ya? ¿Traten de hacer este? ¿Traten de hacer este? Aquí se debe de sumar este más este más este acá. ¿Traten de hacerlo, por favor? La referencia 10. Sí, referencia 10. ¿O quieren que hagamos este? Cualquiera. Hagamos el 10, que está más fácil. Y el 9, después lo vamos a tratar de hacer entre todos. Me va quedando la tabla de multiplicar y me va quedando ese. os hechos. Bueno, no, me va quedando los 5 e 4. o si se os cl SLcharía en el ser yo. ¿Cuál豎a? ¿Alguien más que haya terminado aparte de don Melvin? ¿Alguien más que haya terminado aparte de don Melvin? Gracias, señorita Brenda. ¿Alguien más? Vamos a dar tres minutos más para que los demás terminen. Si no logra terminar el ejercicio acá conmigo, trate de resolverlo mañana en su casa. Porque es importante que usted vaya practicando. Gracias señorita, creo que María Villalta fue la que dijo, ya estuvo. María Villalta. Gracias. Gracias. Don Noé, ¿Iba a decir algo? Gracias. Gracias, señorita Maritza. Queda un minuto. Para los que no han terminado, todavía queda un minuto. Ya estuvo. Gracias, señorita Yancy. ¿Sí? Ok. ¿Este qué era lo que le estaba pidiendo? Una suma. Este más este más este. ¿Cómo? Así. Igual paréntesis. Este. Más este. Más este. Y cierro paréntesis. Presiono N. Y ahora lo mando a cumplir. Y ahí está. Eso era todo. Vamos con la referencia 11. Acá necesito. Este más este. Más este. Fíjense. W, X más descuento. W, X más descuento. Acá. Y Z por ganancia. Z por. Aquí. ¿La tendría a ser esta parte, por favor? ¿Cuál? ¿Cuál dijo? El referencia 11. Acá dice. W. 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 Más X. W. Más X. W. Y Z por ganancia. Z. Ok. Por ganancia. ¿La tendría a serlo, por favor? 10 minutos para que lo hagan. Gracias. A la orden. Yeno. Yeno. Con Yeno lo vamos a meter. ¿Perdón? Con Yeno lo vamos a meter. No. Con Yeno. Va. Con Yeno. Va. Actuado ahí. Ok. Una vez que hagan esto. Vamos a tratar de calcular el porcentaje a este producto, a este y a esto. A cada uno le vamos a ir calculando un porcentaje. El 10 por ciento de veinte, perdón, de doscientos, cuatrocientos y seiscientos, aquí. El quince para estos tres y el veinte para estos tres, aquí. Primero hagan esto y después hacemos la parte de abajo. Este viene de la parte de arriba. Ok, si ya terminó la parte de arriba, puede ser la parte de abajo, don Melvin. Vemos que la parte de abajo tenemos que calcular el 10 por ciento de enero, febrero, marzo. De doscientos, de cuatrocientos y de seiscientos. Acá el de enero, acá el de febrero y acá el de marzo. Siempre le va a calcular el 10 por ciento. Señorita Arely, lo que estamos haciendo es acá. Acá dice W más X más descuento. O sea que acá. Acá usted va a sumar este más este más este. Tal cual dice aquí. Acá dice lo que vamos a hacer, señorita Arely. Z más ganancia. Z más, perdón, Z por ganancia. Z por, acá está la ganancia. Eso, lo que dice acá, es lo que vamos a hacer. Lo que dice aquí, es lo que vamos a hacer acá. Y por consiguiente, en esta esquina se encuentra. En la parte de abajo, ¿qué vamos a hacer? En la parte de abajo, vamos a calcularle el 10 por ciento a doscientos. El 10 por ciento a cuatrocientos y el 10 por ciento a seiscientos. Eso acá. Y el 15 por ciento a todo esto. Para enero, para febrero y para marzo. Entonces, vamos a hacer acá. No. 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 Gracias. ¿Lo terminamos? Ok. ¿Qué estoy pidiendo acá? W más X más descuento. Igual paréntesis. W más X más descuento. Pero como el descuento está acá y yo lo voy a copiar. Esto, el descuento va a ser una referencia absoluta. Ahí está. Y ahora lo mando a copiar. Z por ganancia. Z por ganancia. Acá. Entonces va a ser igual. Igual paréntesis. Z por ganancia. La ganancia le coloco el símbolo de dólar porque también lo voy a mandar a copiar. Una vez que le he colocado el símbolo de dólar, cierro el paréntesis. Perdón. Cierro el paréntesis. Y ahora lo mando a copiar. Y ahí está. Ahora, me están pidiendo que este porcentaje le calcule que le calcule el 10% a 200, 400 y 600. Entonces, acá. Empiezo con igual paréntesis. Esto por el 10%. Pero como el 10% lo debo de dejar fijo, le coloco el símbolo de dólar. Y terminé. Gracias. Impresionante. Y ahora lo mando a copiar. Y acá hago lo mismo. Igual dólar. Ahora, vean que acá estoy en la 19. Entonces, como va a estar en la 19, lo puedo hacer de esta manera. Acá va a depender. Si le quito el dólar, lo puedo jalar para acá. Y aquí se lo voy a dejar en la D. ¿Por qué? Porque solamente es la D. Vamos a ver si funciona. Ahí está. Vamos a ver si funciona para este lado. Ahí está. Estamos. Miren. Acá le estoy diciendo que la D16 me mantenga la D, pero que cambie el número. Y acá le estoy diciendo que me mantenga la D, perdón, que me mantenga el 19, pero que cambie la letra. Vamos a ver si es verdad. Miren. Acá está la E. Y aquí está la E. Pero la D la mantiene. Y de aquí abajo la D se mantiene pero el número no. 17. Pero ahí solo le está sacando el 10% a todo. No. como no revisa. Ah, como no. Ah, como no. Sí, tienes razón. Vamos a tratar de arreglarlo acá. Eso es lo que es el 19, don Néstor. No, perdón, perdón, pero es que acá, acá es el 10. Acá es el 15. Acá, lo del lado es el 15. Sí, perdón. Y ya pongo el 10% Sí, tiene toda la razón acá. Acá no iría este. A mí me funcionó solo fijando el 19. No iría acá. Sería ahí. Ah, no, me lo seguía atrasando. Bueno. Lo podemos hacer dejando fija este y que cambie este. Sí. Con la otra de la de la referencia absoluta y relativa o la combinada. Para que vean que hasta yo me equivoco. Ya. Cuando cambio la manera de dar la clase en algunos ejercicios hasta yo me equivoco. Para tratar de explicarles de la otra manera. Vamos a pasar lista para ver quiénes están. la señorita Alejandra Dinora Hernández. Ajá. Sí, así sería. La señorita Alejandra Dinora se encuentra. No. Ok, la señorita Brenda Yamilet Rivas de Bonilla por ahí la vi hace un ratito. Ahí está. Gracias. Señorita Celia Raquel Orellana Aguilar. Presente. Gracias. La señorita Inelda Yanet Ábalos Guevara. Presente. Gracias. La señorita perdón don Isaac Alberto Arias Martínez. Aquí estoy. Presente. Gracias. Don Kelvin que me pidió permiso. Si no mal creo. Ahí está. Señorita María de la 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 creo que se desconectó señorita María del Yo que tenía problemas con la señal. Sí, me han estado escribiendo. Le voy a agradecer dos cosas. Cuando me escriban coloquen su nombre que como yo no los tengo grabados en el en mi celular no sé realmente quién es. estoy contestando pero no sé quién quién estoy contestando. Por la gente. Por favor. La señorita María del Carmen Villalta Romero. Es la que me dicen que tenía problemas. Ah, no, perdón, perdón. no, María Adela. Ah, ok, María. Igual yo al principio también, pero ya. Ya solucionó, gracias a Dios. Don Melvin Javier Peña Peña, que creo que es el que estaba, creo que me pidió permiso, pero ya voy a revisar. No, presente. Ah, ok. Ahí está. la señorita Milagro de la Paz Fuente Carranza, que estaba temprano. Ya me desconectó. Don Noé, Don Noé Rodolfo Argueta, por ahí lo vi. Presente. Gracias. La señorita Sandra Yanet Dorellana Pineda, que por ahí la vi temprano. Presente. Gracias. Gracias. Don la señora la señora Santos Arelia Maya de Rivas, que también la vi temprano por ahí. Presente. Gracias. La señorita Tránsito Maritza Márquez Márquez. Presente. Gracias. Y la señorita Yancy, que por ahí la vi. Presente. Gracias. La señorita Jennifer Patricia Presa Pineda. Está presente. Ok, gracias. Yo creo que todos estamos y todos estamos. A excepción de la señorita Alejandra Dinora. Ok, muchachos. Seguimos con el ejercicio. Ahora, vamos a regresar a la referencia tres. Esta tabla de multiplicar. se ve complicada, pero está fácil. Traten de hacerla, por favor. Traten de hacerla, si son tan amables. y me avisan y me avisan cuando hayan terminado. Acá van a multiplicar uno por uno, uno, dos por uno, dos, tres por uno. Se van a multiplicar este por este, este por el dos, este por el tres, hasta llegar al nueve. Y nueve por nueve, ochenta y uno, que va a ser acá. pretende hacerlo. No. 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 No me dejan multiplicar. Perdón. Para poner la fórmula. Me voy a poner el cuadrito. Sí. 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 Ya estuvo. ¿Estuvo? Ok. Don Melvin ya terminó. Vamos a ver quién más termina. Yo ya terminé. También ya terminé. ¿Quién otro? Yo igual ya terminé. Van tres. Ya terminé también. Van cuatro. Van cinco. ¿Cuántos estamos conectados? Cinco de once. Van seis. Van siete. Me faltan cuatro. Bueno, si me cuento a mí, creo que faltarían tres. tres. ok vamos a dar dos minutos más para que me terminen los tres y lo tratamos de hacer ya terminé licenciado gracias no sé cómo lo hicieron pero la manera más fácil en teoría es esta este por este ahora si yo dejo fijo este y lo halo para hasta el nueve me va a ir cambiando todo esto vamos a ver si es verdad vamos a dejar fijo el el la B y ahí está y ahí está mire acá cambió el dos acá cambió perdón y acá cambió entonces así me tocaría estar yendo dejando fijo el de arriba y acá serviría el famoso F4 o la segunda función de F4 y ahí es ahí lo tengo y lo mando a copiar y así sucesivamente siguiendo a copiar uno por uno ¿quién lo hizo de esta manera? ¿quién lo hizo dejando fijo el de arriba? ¿Nadie? no, no lo hice el F4 perdón utilizando el F4 no, no, no ok pero ¿cuál dejaron fijo? el dos el tres el cuatro todos estos o estos el dos el dos ok ahora ¿hay otra manera de hacerlo? sí hay otro ¿cuál? igual paréntesis estoy haciendo acá este por el de arriba hasta ahí no ha cambiado nada ok pero si yo le dejo fijo acá este y dejo y dejo fijo este ¿creen que funciona? sí así lo hice yo yo sí lo hice también a mí me funcionó vamos a ver vamos a ver ahí está yes ahora vuelvo y repito cuando no dominamos las referencias combinadas es más fácil trabajar con la referencia absoluta siempre y cuando usted sepa cuál es la que va a ir cambiando estamos porque eso usted lo debe de manejar aclaro no espero porque sería ingrato esperar que de ahora para mañana usted se aprenda de memoria todo esto es con práctica entre más práctica usted más fácil se le va a hacer entre menos ponga en práctica la referencia absoluta más se le va a costar aclaro dependiendo de la actividad que usted haga tal vez sea más fácil usar la referencia absoluta pero si usted no lo utiliza en el trabajo la que va a estar trabajando siempre va a ser la relativa y eso no es porque usted quiera sino que porque su trabajo no lo necesita y su trabajo no lo va a necesitar ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta muchachos? No ¿No? Ok Vamos Maete resten enero menos febrero acá al mayor resten el menor y lo colocan acá por favor creo que se venía así este 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 la al mayor al doce referencia doce al mayor resten el menor o sea ya lo hicimos la nueve no la hicimos referencia nueve no la hicimos hay que les quede de tarea hay que les quede de tarea porque ahí si se va a se va a entretener un poco más no no este el diez perdón el nueve ok el nueve es una casa de cambio a usted le están diciendo que el dólar vale tres mil pesos el euro vale tres mil quinientos cuarenta y seis pesos y la libra vale esto el bien vale esto entonces el euro acá está cuánto vale me están diciendo que estos pesos colombianos yo los pase a euro acá le doy la la primera C17 entre tres mil diez y le da eso estos quince millones ochocientos mil pesos pasándolos a dólares son cinco mil doscientos cuarenta y seis entonces ahora estos pesos colombianos usted los tiene que pasar a euro o sea que va a ser este entre este aquí estos diez mil entre este acá acá tiene todos los pesos colombianos y me lo va a pasar a euro a libra esterlina acá lo tiene a yen aquí lo tiene a francos suizos acá lo tiene o sea que solamente es de dividir este entre el valor que se le está pidiendo ok ahora acá en la segunda parte lo va a multiplicar está pasando de dólar a peso de euro a peso y de yen a peso y acá este entre este acá ahí es para que para que cambien la manera de ver qué es lo que están colocando en referencia absoluta para que no se me malacostumbre como está aquí arriba va a ser una simple este colocarlo en algunos sí en algunos otros traté de terminar este por favor el problema es vamos a Gracias. Gracias, don Melvin. ¿Alguien más, aparte de don Melvin? Ya. Gracias, señorita Brenda. Don Noé, usted también, ¿verdad? Yo también. Gracias, señorita Yancy. Llevamos tres. Bueno, ya son las ocho. Les quedan los demás ejercicios para que ustedes los hagan. Mañana empezamos con otro tema. Y en el transcurso de las cuatro o cinco de la tarde de mañana les estaría enviando el material. Ok, para que lo tengan. Y ya a la hora de la clase, pues ya lo tengan a la mano para empezar a trabajar. Cualquier duda, cualquier pregunta, me la pueden hacer con confianza. Les recuerdo, por favor, que entren al sitio de Inglés Corporativo. Traten de seguir las instrucciones que están ahí, que le hagan el material, que hagan las evaluaciones. Ya estamos en la segunda semana y esta es la segunda clase de la segunda semana. Así que procuren ir al día, más o menos, y hacer las evaluaciones. Será hasta mañana. Adiós mediante. Se me cuidan. Pasen buenas noches. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Gracias, igual. A la orden. Gracias. 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 Gracias.